¿Qué hubo mi alma? Ya me tiene una respuesta. ¿Tienes miedo que algún día te diga que no me interesas? Si supieras que desde hace tiempo me traes de cabeza. Ahora ve, no seas tan tímida, quiero sentir que me besas. Ahora ve, ya me cansé de insistirte y que tú te avergüenzas. A mí me urge escuchar que me digas que quieres quererme. Pero tú no te avientas y eso hace que me desespere. No se amaje porque otra le puede ganar el mandado. Ahora ve, no seas tan tímida, quiero sentir que me besas. Ahora ve, ya me cansé de insistirte y que tú te avergüenzas. Ahora ve, ya me cansé de insistirte y que tú te avergüenzas. Ahora ve, ya me cansé de insistirte y que tú te avergüenzas. Gracias. Gracias.